¡It's a trap! ¡It's a trap! ¡It's a trap! ¡It's a trap! Ok, entonces la manera de entrar es bastante fácil, es justo por aquí, ahorita les voy a dar la ubicación porque en el video pasado se me olvidó darles la ubicación de cómo llegar porque es bastante fácil. Y es justo aquí su ubicación, miren, es justo en esa parte del mapa, por donde está más o menos el aeropuerto, justo aquí debajo de lo que va haciendo el puente, justo aquí, ok. Ok, entonces guíense más o menos, me voy a alejar y me voy a ir acercando lentamente, ok, para que se vayan ubicando bien y miren, a ver, miren, es más o menos así, listo. Yo creo que con eso ya me entendieron, ok. Ok, entonces vamos a empezar a la guía de cómo subirse a este punto y miren, en este punto del mapa van a encontrar estas escaleras y esas escaleras simplemente las tendrán que subir con una moto, ok. Ok, lo tienen que hacer con una moto ya que caminando no se podrá porque el personaje no se puede. Y una vez que hayan llegado aquí lo que tendrán que hacer es justamente apilarse a esta línea que está aquí, una vez que se hayan apilado, más o menos que queden para que se puedan subir, pues llevan un poquito de impulso porque si no, no van a subir, ok. Aquí como lo ven ya logré subirme y aquí hay un bug como que nuestro personaje pisa a piso, pero no está pisando nada, ok. Ok, su pisa a piso, que raro son eso. Entonces una vez que hayan llegado aquí pues simplemente van a tratar de equilibrarse, van a llevar un poquito de equilibrio ahí, pónganse a tratar de usar bien la moto. Entonces es un poquito difícil luego llegar, pero si se van derechos así como lo están viendo pues ya le habrán agarrado el truquillo. Entonces traten de irse de derechos y si ven, pues denle unos pequeños golpes a los sticks para que no se les vaya tanto, ok. Aquí como lo ven ya logré pasar la parte difícil y esta parte es la más fácil, ok. Aquí simplemente miren ya se pueden ir hasta con velocidad porque como están esas cosas los van a mantener dentro. No se vayan tan bien volados porque si no se van a salir con cualquier mínimo choque que queden aquí. Esta parte es como montaña rusa, quien no recuerda la montaña rusa que cuando va subiendo se ve así y ya habrán llegado al spot, ok. Aquí como lo ven ya llegamos y para bajarse pues simplemente nos ponemos así, le damos triángulo y nos vamos para acá y listo, reemos la moto y ya estaremos aquí. Como lo ven es bastante lindo desde aquí, podrán tomarse una foto, pueden hacer francotirar, pueden hacer lo que quieran, pueden pelearse contra la policía, pueden hacer lo que quieran. Aquí como lo ven yo simplemente me pongo a hacer cosas tontas porque pueden hacer bastantes cosas. Si son los que les gusta pelear con la policía pues que mejor hacer eso, ok. Entonces como lo ven pueden hacer bastantes cosas, pueden tomar su francotirador, ponerse a matar a la gente que vaya a los coches, ahí por los que quieren mejorar su puntería. Y pues nada, era todo lo que les quería enseñar. Entonces espero les haya gustado el video de hoy, fue algo bastante bueno y aquí les voy a dejar con un bonus clip, ok. Vamos a echarnos de la montaña rusa, órale, el minijuego de la montaña rusa, bien. A ver, nada más que se pongan casco, la seguridad ante todo chavos ya, eso bien lo saben. Y ahora sí, vámonos, rápido, a ver voy a oprimirle todo el acelerador, a ver qué pasa, órale. Oh, se ve genial esto. Oh, chingada madre, ya me caí. Oh, y mi moto dónde quedó. Bueno, entonces espero les haya gustado el video de hoy, no olviden darle like, favorito, suscribirse al canal si no están suscritos. En los comentarios díganme si les gusta este tipo de videos y si quieren que les traiga más videos de este estilo. Porque a mí la verdad me gusta traérselos, además de que son lugares bastante padres. De hecho este me recordó a uno que había en un gran foto anterior. Entonces espero les haya gustado el video de hoy, no olviden darle like, favorito, suscribirse al canal si no están suscritos en la descripción. Les dejaré mi Twitter para que me sigan o cualquier cosa que me digan decir, pues por ahí es mucho más sencillo, ok. Entonces ahora sí, sin más que decir, me despido. Parate, parate. Adiós. 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 Gracias.